Hola amigos del canal Random, vamos con el octavo y último capítulo de la temporada. Dentro vídeo. Chucky convirtió a Junior en un asesino y el chaval no muestra ningún síntoma de arrepentimiento. De hecho parece que es colega del muñeco, pues porque sí, porque matando se hacen amigos, yo que sé. Junior le abre la puerta a Andy, que está buscando a Jake, y le cuenta que conoció a su primo porque puso en venta a Chucky. Así que Andy le pide ver al muñeco, aunque Junior dice que se lo llevó su padre y que este no está en la casa. Pero Andy insiste y le pide llamarle por teléfono para saber si se llevó a Chucky. Así que el chaval llama y el teléfono suena en el cuarto de baño, lugar donde Andy lo encuentra y se lo da a Junior. Luego se pone a rebuscar en la bañera y no encuentra nada, con lo que se despide de Junior y le advierte de que no se acerque a Chucky. En fin, que cuando se va, el muñeco sale de su escondite. El váter. Joder Chucky, que asco tú antes molabas. Menos mal que a Andy no le ha entrado un apretón. Lexi y Jake siguen dándole vueltas al por qué Chucky quería convencer a uno de ellos para que matara a alguien. Así que el muñeco que dejaron en la cocina en el capítulo anterior intenta atacarles, con homenaje a la película del resplandor. Pero llega Kyle que mata al muñeco. A todo esto, si Andy dejó a Kyle en una gasolinera, ¿cómo ha llegado al mismo tiempo que Andy a la ciudad? Pues puede que sí. O puede que el guionista la haya teletransportado para que salve a los chavales, cabezón. Kyle se convierte en el típico personaje que los guionistas vagos ponen en la serie para explicar qué es lo que está pasando. Sobre todo si no viste las películas de la saga. En resumen, les dice que si Chucky consigue que un niño mate a alguien, podrá formar un ejército de muñecos asesinos. Kyle droga a los chavales con la excusa de mantenerlos a salvo. Mientras tanto, Tiffany se encuentra a Nika en el suelo. Pero en realidad se trata de Chucky, que ataca a su novia. Y cuando va a matarla, le interrumpe otro Chucky al que acompaña a Junior. Con lo que premia al muñeco... Haciéndole cosquillas. Madre mía. Se van al sótano, donde además de a Devon, tienen un ejército de pelirrojos cabezones. Además, tienen un nuevo plan para Junior, matar a Devon más adelante. Un calvo malvado se llevará a los muñecos al teatro en una furgoneta. Tiffany quiere un poco de casito, pero la ignoran. Y tras discutir, le da un tortazo a Nika, que recupera la consciencia. Chucky le pide a Tiffany que la mate, pero no quiere, así que se lo pide a Junior. Aunque primero vamos con el error que nombramos en cada capítulo, y es que Tiffany tiene un cuchillo en su mano. Pero luego vemos cómo lo saca de nuevo. ¡Realismo! Tiffany impide que maten a Nika, y le corta la cabeza a Chucky. Además le confiesa que fue ella quien avisó a la policía el día que le mataron, porque ya no asesinaban a gente random juntos. ¡Toca mini flashback! Luego droga de nuevo a Nika y se van, aunque Junior se ha quedado con un muñeco. El cuerpo sin cabeza de Chucky quiere matar a Devon, pero por el poder del guión aparece Andy justo a tiempo para detenerlo. Kyle llega a la casa, pero abre la puerta, la cual hace estallar unos explosivos. Jake y Lexi se despiertan, y ven en el teléfono que hubo una explosión con víctimas, con lo que suponen que Devon ha muerto. Pero Jake se lo encuentra vivito y coleando. ¿Qué digo yo que podría haberle mandado un mensaje? ¿O algo? Devon le cuenta que Andy y Kyle probablemente hayan muerto, y que se llevaron a los muñecos en una furgoneta, con lo que suponen que se los habrán llevado al acto benéfico del teatro, lugar donde presentan a Jennifer Tilly como la invitada especial. Recordemos que Tiffany tomó su cuerpo en la quinta película. ¡Datos viejunos! Anuncian que a todos los hospitales Better Days se enviará un muñeco Good Guy, en total 72 muñecos. Ya de remate le regala uno a Caroline. Junior finge que Chucky le está atacando para llevar a Lexi a una trampa. Mientras comienza el show, y el muñeco de la niña se esconde bajo los asientos. Junior está más loco que un hater del canal Random, y le dice a Lexi que Chucky le enseñó a ser un hombre y que se una a ellos. Durante la película, Chucky se carga a Nathan y a varios espectadores Random. Jake y su amigo llegan al teatro y convencen a Caroline para que se vaya con Devon, mientras él se ocupará de Chucky. O eso pensaba él, ya que no sabía que el muñeco era tan fuerte gracias al poder de Dambalá. Lexi intenta convencer a Junior para que no la mate, y tras decirle unas cuantas ñoñerías, el chaval reacciona y ataca a Chucky, pero se lleva un cuchillo en el pecho de regalo. Jake consigue quitarse a Chucky de encima, y tras agarrarlo, el muñeco le dice que le ayudó a matar a su padre y que él le acepta tal y como es. Pero el chaval estrangula a Chucky sacándole los ojos. Lexi le dice a sus amigos que Junior ha muerto, mientras Andy deja fuera de combate al conductor de la furgoneta, avisa a los chicos que todo va bien y a Tiffany le regala una peineta. Así que se va con los muñecos, pero dentro está la muñeca Tiffany, que le obliga a seguir conduciendo dirección al aeropuerto. Al día siguiente Nika se despierta, y Tiffany le ha preparado una sorpresa, gracias a la cual, si Chucky se apodera de nuevo de ella, no podrá hacerle nada, porque le ha cortado brazos y piernas. Al final, los chicos van al cementerio y se despiden de los Wheeler, pero... alguien les acecha. ¿Será Kyle que sigue viva? ¿Quién creéis que puede ser? Dejad vuestra teoría random en los comentarios. Chucky cierra la temporada con un recuento de muertes, y la historia continuará en la segunda temporada. ¡FIN!